El Villarreal como lo del Manchester United en esta gran final de la UEFA Europa League que tenemos en la pantalla de ESPN para comentarlos junto a Miguel Simón. Ahí está el equipo español, su primera gran final europea para el Villarreal. Saludos, no hay rivales, de todos modos como lo mostrábamos al principio, el Manchester United la ganó en el 2017 y compite su decimocuarta final. Así que hay diferencias importantes, pero claro como lo vimos y lo escuchamos y lo observamos Unai Emery decía, no viene mal. Ahí está De Gea saludando a sus compatriotas. Vamos con las formaciones, el equipo de Unai Emery. Va con Rulli que fue el arquero durante casi toda la competencia, no así en la liga donde estuvo Asenjo. Foyt recuperado, Albiol, Pau Torres y Pedraza, bien por Alfonso. Qué carrera, ¿no? Sí. Vamos con el Manchester, Miguel. Lleva con De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Bailey, no está Maguire y Shaw. Pogba y McTominay hoy en el doble pivot. Greenwood, Bruno, Rashford y Cavani. A sus compañeros dice, vamos, en la pantalla de ESPN. La va al picante Marcus, la saca para McTominay, desembaña McTominay. Por si acaso se estiraba Jerónimo Rulli. Ancha, ancha la pelota de McTominay. Habrá salida de A. Muy firme, marcando el territorio. Foyt caía. El ex estudiante, allí está Moreno. Qué pasó, qué pasó. Cayó mal, ¿eh? Porque pisó mal, ¿eh? Pisó muy mal y enseguida Pogba paró. Y ese es Bruno Fernández. El hacedor Bruno para Pogba pedían fuera de juego. Llegó Paul Parejo. Había, había. Claro que sí, indirecto que le corresponde entonces al Villarreal que respira y sale. Pedraza, Manu Trigueros, Pedraza. Volvía Juan Bisaca. Aterrizó, sí, Pedraza forzado por Bailey. Tiro libre para el Villarreal que intentará ahora. El centro de Parejo pasado. La llegada de Manu Trigueros. Exigido. Muy exigido. Pero le había quedado. Y saca para Bruno. Frontera aérea al viol. ¡Yo! Amigo. Era un buscapié. Primero intentó hacer un buscarco, me parecía. Al centro de Dani. Sacó McTominay. Le llegó a Jeremy Pino. Le rebotó a McTominay. Dejó la piel de bomberos. Con McTominay. Otra vez. Tiro de esquita. Ese es Carlos Baca. Magot. Tiró una rabona. Muy buena. Gerard. Sobre el tejado de Egea. Con lujo y todo. Se animó Carlos Baca. Se agrada. Rotaba Moreno. Le quedó a Trigueros. Pasa todo por la aduana. Falta de Cavani sobre Parejo. La aduana del submarino. A ver. Lo convoca Edinson. Transcurre este partido. El centro de Parejo. Iba Pau. Entró a Gerard. ¡Gol! ¡Gol! Del Villarreal apareció Gerard. Y el submarino empieza a navegar. Marino pone bastante gente detrás. Capué. Caía ante Lucio. Tiro libre para el Villarreal. Un dato alentador dentro de este panorama para el público del Manchester United. Que no puede participar de la final de la Europa League. Bruno. Le rebota Fernández. Es saque de arco para Jerónimo Rulli. Bien por Pedraza. Ahí está. Por más que lo pida. Ya está. Está Pino. Tendrá que jugar la personal. Pino. Pino por afuera. Pino al medio. Tapado por Luke Jovo. Volvió Cavani hasta allí. Es saque de meta para David De Gea. Se la tenía que jugar solo. No le quería intentar la individual. Gringwood por afuera de Alfonso. Gringwood al medio. Al viol. Y le cayó la pelota a Rulli. Pero otra vez ingresando por ese sector. En este caso exprimió su velocidad Gringwood. Casi, casi, casi. En el final Kike el empate. Lo de Parejo. Saltaba McTominay. Y se terminó la primera mitad. Hasta aquí. Ese hombre Máter casi siempre bien ubicado, Parejo. Totalmente. Vamos a ver si el Manchester, que ganó el terreno. El de Puerto Colombia, el ex junior para Jamie Pino. Ahí está Vaca. La falta de Beiri. No, juegue, juegue. Ahora sí. Ahora sí. El asistente le ha marcado a Turpen la falta. Claro. Parejo. Pogba que presiona. Casi la quita Cavani. Le comete falta a Edinson Cavani a Parejo. No, sí. En la búsqueda de la pelota de infracción de Eddy. Habrá tiro libre y respiración profunda para el viz. Vamos a ver qué pasa. Llegará el centro de Luxo a la zona caliente donde está el viol. Después de pegar Rashford. McTominay y Cavani. Gol. De goleador. Gol. Del Manchester United. Luxo al medio. McTominay con la zurda. Piff. A ver quién llega. Bruno. Justamente Bruno. Y luego casi, casi Edinson Cavani. Se tambalea el Villarreal. Esto sigue uno contra uno. Para él me decía. Fijate cómo es la jugada y dónde toca la pelota Cavani para después llegar. Más allá de dónde define. Dónde interviene uno y dónde interviene el otro. No lo vas a encontrar constantemente en el área. Organiza Pogba. Interviene Bruno. Giró. Tocado por Kapu. Es que está amonestado. A ver qué alternativas tiene Emery en el banco. Ya ingresó Francis Coquelin. Veremos cómo lo mueve. Está buen uno. Ahí delay de bandera. A ver. No vale esto para Rashford. ¡No! Increíblemente cierto lo que acabamos de ver. Estaba habilitado. Ingresó Kapu. Qué bien que la hizo el zurdo. Lucio con derecha para Cavani. Le pegó Pau Torres. La sacó Parejo. Ha pasado el sacudón de casualidad. Aparece espacio ahora por allí. McTominay por afuera. McTominay al medio para Cavani. Rooney corner. Corner derecho para el Manchester United. Profundizando con su corazón valiente. Roja. Pero la salida y el contraataque con Paco Alcázar. Luchó con Bailey. Sufrió un golpe. Y se ha amestado Bailey en consecuencia. Entonces sí. Seguro. A la espalda de Foyt. Juega Joy por el medio. Edinson Cavani. Lo molestó Greenwood. Lo molestó Greenwood. Y algún rival también. Terminó todo en el cuadrante. La pasó. Llegó Lucio. El centro bueno para Pogba. Cuidado. Mucho cuidado. Así lo vive acomodándose. En el banco de suplentes. Ullar. Mario Gaspar. Pau Torres con su zurda. Al arco. Alta. Alta. Y afuera. Habrá salida de meta para Emery. Se terminó aquí que esta historia. Habrá por tercera vez con formato. Ahora sí. Miguel Simón en la pantalla de ESPN. Y continúa aquí que este viaje. Viaje extra. En resolverse de esa forma. El juego de Moreno para Paco. Se le fue. Pero era buena. Estarles y. No. Estaba en condiciones. De estar al menos. En el plantel. Y en el banco de suplentes en aquel partido. Infracción. Se queja Fred. Ritmo lento ya. En el segundo tiempo extra. Estamos en una temporada aquí que. Atípica. Desgastante. Y no tengas duda. Y jugar agregado un minuto más. Anota ya la lista. Están notando los penales. Sujard. Empieza a decidirse la cuestión. Arranca Villarreal. Le pega Moreno. Mata. Buscando su bola. Ahí está. Mata. Llegó. A pesar de que dirigió bien el lucho. Lo mandó Emery a la cancha. Ahí está Raba. Llegó. Lo tiró. Porque fijate. Cara. Va Alex. Y así le pega a Tellez. En la definición. Con todo lo que eso significa. Ingresados en el segundo tiempo. Va Paco. Ahí está Alcácer. Seguro que Paco Alcácer te dice sí. A veces sí. A veces no. Y el que te marca tendencia. Y va Bruno al tercero. Exactamente a este. Bruno. No. Está en el lado. Y no pudo contener. Mirá. Ahí está Alberto Moreno. Con su zurda. Alberto ante De Gea. Buena definición. Mirá. Frente a Colombia en el Mundial. También acertando. A ver qué pasa con este penal de Marcus. Otra vez. Está muy derecho. Ah. Tomó. Se posiciona. Espera. Marcus. No se mueve. Rulli. Rashford. Bien. Frenó. Miró. Rulli tardó. Nada de Gea que lo conoce bien. Ahí está. Parejo. Tardó. Si como dice Miguel. En despegar. Cuando. Busca prolongar la serie. Cabar y gol. Chispa todavía porque entró en segundo tiempo. Ahí está. Muy gol. Su atención por favor. Freddy Rulli. Freddy Rulli. Ahí está. Fred. Dos goles. Y todavía hay un camino por ir. De Gea. Otros buenos y viejos conocidos. Al violante de Gea. Al viol. El galés. James. Ante Rulli. James. Gol. Pegándole muy bien. Acá tenemos la de James. Miren. Se concentra Francis Coquere. Que le pegaste a la pelota. Pensá. No. Baja. 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 Entró. A ver qué piensa Rulli. Está Lukshaw. Al otro lado. Y Rulli. Colocándole igualdad. 8 a 8. Si siguen así. Tira 1. Están ocho iguales en penales. Mario Gaspasco. Serio. Le pegó. Uy. Tuan Sebe ante Rulli. Va Tuan Sebe. Gol. Interminable. Ya te diría. Inolvidable. Sería. Cruzado. Abre la cara del botín. Que elige Pau. Que elige De Gea. Ahí está Torres. Realmente muy bien ejecutado. Mirá. Miradas. Ahí está. Lindelof. Ahora es otra situación. ¿Será De Gea o será Rulli? ¿Será De Gea o será Rulli? Le pegó Rulli. Gol. Es interminable. Fuerte. Arriba. Prevenidos. Ahí va De Gea ante Rulli. De Gea. Rulli. Rulli para que el submarino pueda con el trasatlántico del Manchester. Hola amigos. Les habla el viejo Nick. Aquí estoy con ustedes trayendo una nueva información sobre el balompié. Sean todos bienvenidos. Sorpresa en la plata. Falcione dirigirá al rojo. Estuvo ausente en los últimos cuatro partidos. Julio César Falcione sufrió el impacto anímico de la pérdida de su esposa Ada Adela Parca. Quien falleció el miércoles. Algo que conmovió a todo el plantel. A pesar de que todos esperaban que el partido de esta tarde iba a ser dirigido por sus ayudantes. Omar Piccoli y Pedro Monzón. El técnico de Independiente juega a las canchas y manejará a su equipo en la plata ante Estudiantes. Por los cuatro de finales de la Copa de la Liga. Y ahora hablemos del clásico entre Boca y River este domingo. Donde el técnico Gallardo tiene 10 jugadores con COVID en la previa del Super. Este viernes en los controles que exige la AFA. Alberto Monte entrenador de arquero dio positivo de coronavirus. Y fue rápidamente aislado. Horas después varios jugadores empezaron a presentar síntomas compatibles de COVID-19. Entre ellas tres de los cuatro alqueros. Armani fue el único que dio negativo. Por lo que el cuerpo médico determinó hisopado masivo. Mientras tanto el técnico ruso tiene duda con Cardona. En cuanto a su participación para el Super Clásico. Y esto es todo por hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto cuando suba un video. Hasta la próxima.